Mi luna me estrella, mi necesidad Cada día te recuerdo más Y me duele que no estás Te engañé y se echó a mi error La tentación me domino ¿Qué son las viajadoras? ¿Cómo estás? Gracias. Quiero estar llorando mi corazón arrepentir ¿Para aquí Kilpan? ¿Tenemos 3 años? ¿Con Regu Local? ¿Con Regu Local? ¿Sí? ¿Esa fue la última vez? ¿Hace qué? ¿2 años? ¿Qué es lo que nos teníamos muy olvidados? Un tipo adrenalina o algo así Ya cuando me subo la primera canción ya se me quita Pero siempre al subir al escenario creo que Y aparte yo pienso que es importante también sentir nervios Porque, pues bueno, uno está consciente de que Necesita dar el mejor papel para la gente y todo Yo digo que cuando se me quiten los nervios Es porque ya no me va a interesar Si, si la gente le gusta o no le gusta Pero siempre, siempre nos gusta Dejar una buena, es una buena imagen Una, una buena atención Atender al público, a toda la gente Con placerlos Así que sí, siempre nervios Y siempre me presiono Yo creo que ese es el ritual ¿Qué? Bueno, al entrar a Gilpan ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Qué le dio a morar? Pues está muy bonito Es pueblo mágico, ¿no? Sí Muy bonito ¿Por qué había unas mariposas ahí en la entrada? Así como unas... Es como la decoración La decoración Ah, la decoración Ah, entonces de aquí no son las mariposas, ¿no verdad? Las... Donde salen como que todas las mariposas No Ok Sí, pues muy bonito ¿Se ganó? Sí La fiesta La fiesta es la feria Allá nos veremos entonces Allá los espero también, eh En la barca Jalisco el 7 de diciembre También voy a estar por allá Aquí andamos en la gira México-Estados Unidos Y a donde nos escuchen la música de Saúl de Jaguar Siempre andamos ahí Ok Ingeniero Roberto Mejía Ok Ingeniero Ajá Roberto Mejía Roberto Mejía Sabía que era el primero Gracias ¿Tu corazón? Lili García Lili ¿Cuál es esta bien? Sí, pinta padre este Lili García ¿Verdad? Sí Lili García ¿Tu corazón? Pati Pati Agarraste dos, Pati ¿Y aquí no? ¿No es muy tequilero aquí o qué es lo que toma más la gente? Sí 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 También hay producción de mezcal Órale Ah sí Me ha tocado estar en Marabatío Y siempre ahí nos llevan unas garrafotas de mezcal Están buenas Muy bueno el mezcal también por acá Para que me ayuden si no Para que me ayuden si no Si quieren tomarse selfie lo que quedan con confianza eh Sí Sí Aprovechen Claro que sí Aprovechen Aprovechen Sí Ok Vámonos que no me arreglen Sí Yo te lo tomo Tú tómala Ok ¿Para eso? Guarda, 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 guarda Sí Sí, ahí ya le pongo Saludos hasta Tijuana ¡Saludos a la gente de Tijuana! Saludos a la gente de Tijuana Ah, aquí. ¿Si salen bien o si no ponen flash? ¿Se debe? ¿Sí, verdad? Ah, ¿cómo se sabe? Es que tienen una falla Una falla, ¿verdad? Sí ¿Y no se le responde, de todo modo, la telecocía? No ¿Ya viste como unos sonos de espacios? Gracias a ti, a contadio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿En este? Ahorita nos juntamos todos y nos tomamos una juntos. Vente, brazo. ¿Y los vemos todos? ¿No, verdad? ¡Vente, mira! Ya tenemos de TV5 el día de hoy, nosotros bien contentos, ¿verdad que están bien contentos, chicos? Sí, pues yo no creía que estaban contentos porque todo el mundo estaba muy calladito. Muy serios, pero feliz de la vida de saludar a un gran amigo de nosotros, un gran amigo mío, Saúl El Jaguar, ¿cómo estás? Muy contento, feliz de la vida de saludar a toda la gente aquí en Jequilpan. Como siempre, nos dan muy buen recibimiento, tú, a toda la gente de Canal TV5 que nos brindan, pues nos atienden muy bien, nos concienden como reyes, entonces, bueno, siempre tenemos que dar un sí a estas convivencias porque, bueno, es muy importante saludar a toda la gente que sea un espacio también para saludarnos, para regalarnos un poquito también de su tiempo, no solamente yo vengo a saludarlos, también me da mucho gusto que a veces dejen cosas que hacer como su familia, que su trabajo, para venir a saludarlos y pues darnos un ratito de cariño antes de subir al escenario, porque nosotros los artistas llegamos a una ciudad, nos vamos para otra y a otra, pero bueno, yo creo que estas convivencias, aquí aparte contigo, yo sé que siempre nos tratas de maravilla, yo creo que feliz de la vida, nos vamos muy contentos y nos subimos con más ganas al escenario. Dejan a su familia, dejan a los hijos, pero dejan al novio, los divorcios. Sí. Esto va a estar cañón, eh. El registro civil, hay muchos divorcios, no, no se crean, no, todo muy bien, muy padre. Se divorció porque fue con sobre el jaguar. No sé, no, que yo soy una persona, digo, me gusta ser respetuoso con toda la gente, digo, aparte aquí en Jiquilpan sabemos que hay mujeres muy guapas de toda la área, pues siempre es con todo respeto, ¿no? Entonces nos da mucho gusto que vengan a saludarnos y con el mismo cariño y respeto siempre los tratamos. Así es, mi hijo y novio, pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, porque siempre están ahora así como que a la disposición, como que se nos pone un caprichito para las fans y Saúl dice, ahí voy. Claro que sí, a veces no lo habíamos concluido porque bueno, de repente venimos de otra ciudad o algo, entonces pues no queremos quedarles mal también, porque yo creo que nos vemos peor, de que decimos, si nos vemos ahí, siempre no llegamos y llegamos directo al evento, me gusta siempre confirmar cuando son 100% reales y bueno, me gusta divertirme, pasarla bonito, tomarnos un teclita a gusto, salud, salud. Con la vista que tenemos, a mí me gusta la vista, ¿no te gusta la vista, Saúl? Estamos con Isabela, muchísimas gracias a las chicas por atendernos, por abrirnos su negocio hoy domingo, que la verdad que es una buena venta hoy domingo para ustedes, pero gracias a Isabel aquí por recibirnos con Saúl el Jaguar y gracias a ti mijo y de antemano, yo pienso que a nombre de todas las chicas que están aquí, de todas las fans, de todos los, también los muchachones y de todo el equipo de TV5 y equipo mío, yo te quiero dar esto, muchas gracias. Siempre tan detallista, Jessy, gracias, gracias. Y pues bueno, fíjate que todos estos recuerdos, reconocimientos, siempre los tenemos ahí en la casa de todos ustedes, tienen un lugar especial de cada ciudad, de cada lugar a donde vamos, municipios, estados, ya tenemos una colección bastante grande, ya tenemos, estoy a punto de cumplir 10 años de trayectoria como Saúl el Jaguar, entonces bueno, tenemos muchos recuerdos bonitos y este va a ser también parte de la historia de la carrera de Saúl el Jaguar, y bueno, este, pues ya está todo listo para hoy en la noche, el Teatro del Pueblo con banda sinaloense, con grupo norteño, cantarles hasta que, hasta que se cansen ustedes. ¿Cómo será el año, Saúl el Jaguar? ¿Cómo será el año, Saúl el Jaguar? Fíjate que bendito Dios, tenemos mucho trabajo, este, tenemos bastante, bastante trabajo todo el año, Saúl el Jaguar solamente descansa el 24, el 25 de diciembre y el día último, entonces son tres días al año que siempre, bueno, los aprovecho porque, pues hay que estar con la familia, hay que estar con los papás, hay que estar con los hijos, con los hermanos, pero cerramos el año con todo, vamos a estar el 27 en Dallas, tenemos un concierto, el 28 estamos en Las Vegas Nevada en un casino, el 29 estamos en Celaya, el 30 estamos en Puruandiro, Michoacán, cerramos el año con mucho trabajo, 22 y el año 2019, que espero que Dios nos conceda mucha, mucha salud, primero que nada para, para estar con todos ustedes, ya tenemos una agenda llena hasta marzo aproximadamente. Bueno, y la gente que quiera ir aquí a la Barca Jalisco, también nos vamos a la Barca Jalisco. Los invitamos a toda la gente, también es una feria regional, el 7 de diciembre vamos a estar por ahí, viernes 7 de diciembre a toda la gente de la Barca Jalisco, que estamos aquí a 45 minutos, bueno, para que vayan también y disfruten del show de Saúl el Jaguar. Te voy a dar lata. También dame lata, tú sabes que, tú eres la más latosa. Yo soy la más latosa de todos. Oye, amigo, pues muchísimas gracias, yo te dejo aquí para que lo sigan con... Sí, ¿verdad? Sí, apapachando, apapachando. Saludos para el presidente y para su esposa. ¿Qué saludos para el presidente y su esposa? Para la señora Susy Flores, para el presidente municipal, gracias como siempre por invitarnos, yo creo que es muy importante que nos den su atención y como siempre tratamos de pagarles con la misma moneda. Así que vamos a tratar a su pueblo, a su público de aquí de Jequilpan, Michoacán, con todo el cariño y que se queden contentos para que el próximo año vuelvan a traer a Saúl el Jaguar también por acá. Sí, bravo. Oye, ¿seguimos con más, chicos? Sí. No, están muy callados, ya me lo voy a llevar. Ahí hay una guitarra, ahorita si nos acompaña una cancioncita aquí para empezar a calentar motores. ¿Ah, sí? Ahí vi un chavo, no sé si... Sí, allá, mira, como que se está preparando. ¿Sí? Sí, sí, ya, ya, ya se están preparando. Bueno, pues, nosotros ya nos vamos. Gracias. Todos mis amigos de Super Servicio Jequilpan, aquí en Jequilpan, Michoacán. Ánimo. Ángel, vamos a llevar uno de sus a la barca, ok. Ok. Ya es promesa. ¿Y no compro? No, siempre. Sí. Raúl, trae mi cel. Toma unos puntitos de aquí firmando. Me dijiste que volteaba o que me quitaron? Voltea, pronto. Listo. Gracias. A mi quillo por pasar de mi panza. Ah, hombre. Apenas bien nuestro mal. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Claro que sí. Un saludo especial para Valeria con mucho cariño. Un besote muy grande. Un saludo especial. Una canción porque apenas vamos a ir a calentar, pero para ustedes con mucho cariño a toda la gente aquí en esta convivencia. Primero que nada muchas gracias por por venir a regalarnos un poquito de su tiempo y vamos a aventarnos aquí con mi compadre. Venganse compadre. Sí. 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 Vámonos. Se vale cantar también, eh. Dice. Luna, tú que la ves, dile cuánto la amo. Luna, tú que la ves, dile cuánto la extraño, esta noche sé que ella está. Contemplándote igual que yo. Contemplándote igual que yo. Y no sé hasta dónde estás viviendo y dejarme solo aquí. ¿Quién? ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de prohibida? De tatuarme con tus dedos tus caricias, de volverte un instante mi alegría. ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas. Confía en tus manos y con ellas me asesinas. ¿Quién te dio permiso de enamorarme? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio por tu nombre? De ser tú quien me despele por las noches. De llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí.